Cerca de 200 personas han realizado con éxito la cuarta etapa del Camino de Levante. El alcalde de Orihuela, Emilio Vascuñana, y el concejal de Emergencias, Víctor Valverde, participaron ayer domingo en la cuarta etapa del Camino de Levante, en la que se dieron cita cerca de 200 oriolanos que recorrieron los 21 kilómetros existentes entre el municipio murciano de Mula hasta Bullas. Durante el recorrido, los voluntarios de Protección Civil dotaron a los peregrinos del habituallamiento que ofreció gratuitamente el supermercado oriolano de Dialprix para la cuarta etapa. Así, desde el Ayuntamiento agradecieron su colaboración en esta actividad, aportando fruta, zumos y agua para todos los participantes. Asimismo, Vascuñana avanzó que la última etapa se realizará el domingo 11 de junio y consistirá en un recorrido de 21 kilómetros, desde Bullas hasta Caravaca de la Cruz, municipio murciano que conmemora este 2017 su año jubilar. Para esta última etapa está prevista una misa del peregrino y comida en un restaurante, con previa compra de ticket. En los próximos días se dará a conocer los horarios y precios de los tickets correspondientes al autobús y a la comida.